Música Bien, gracias. Tengo que decir que a raíz de la presencia de la actividad minera en Ayabaca, como es el proyecto Río Blanco, ex minera Majás, se ha venido acusando a los dirigentes por trabajadores de la misma empresa. Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos ya, bueno, Quintiabla tiene 17 procesos y algunos que han sido archivados, que pasaban los 19. Entonces, ha repercutido mucho porque hay muchos dirigentes que se quedan, como que les da miedo, pero el pueblo es quien responde a través de sus asambleas generales y respaldan al dirigente para que siga adelante. Incluso que hay comunidades que han hecho aportes para apoyar a algunos abogados en los procesos. Entonces, no hay mucha repercusión de temor, sino más bien en algunos dirigentes sí se quedan porque tienen el problema de que, bueno, sienten temor y se les dice preso. ¿En el caso? Mira, se han hecho varias reuniones de dirigentes en la provincia de Ayabaca, en las cuales se ha hablado con el Poder Judicial, incluso, se han presentado algunos documentos por medio de algunos abogados de que cese la persecución. O sea, ya está demostrado de que la empresa simplemente utiliza el personal que tiene trabajando para denunciar a los dirigentes por secuestro, coacción y otros. Eso se está viendo. También el pueblo quiere, bueno, incluso ha hecho alguna protesta, en alguna protesta dijo de que si alguien, un dirigente, se va a preso, el pueblo se levanta todo. Entonces, esa es una parte que hay, ya hay una... Hay experiencias en Ayabaca a dirigentes que el propio pueblo los ha rescatado y los ha sacado de las celdas de la Policía Nacional. Mira, en ningún momento me ha dejado, me ha quitado, ¿no?, esa voluntad de seguir luchando. Más bien todo lo contrario. Sabemos que hay un pueblo detrás de nosotros y el pueblo nos puso en un cargo, es para enfrentarlo y para darle el respaldo como dirigentes al pueblo. Y nosotros seguimos en la lucha. Como siempre yo lo he dicho, ¿no?, en Ayabaca, en Piura, en algunas reuniones, si nos toca irnos a la cárcel, orgullosos nos vamos por defender el pueblo. Y si nos toca morir por las amenazas que tenemos, también moriremos, pero nunca nos vamos a arrodillar ni tampoco nos vamos a quitar de estar delante del pueblo o de enfrentar la situación al gobierno y a las empresas mineras.